El transporte en Bogotá es un transporte segregado, socialmente. La declaración del alcalde es el resultado del análisis a la encuesta de movilidad 2011, en la cual se revela que el 50% de los 17 millones de viajes diarios que realizan los habitantes de Bogotá pertenecen a desplazamientos a pie. Se camina porque no hay otra forma o de moverse o sobre todo de pagar. La encuesta realizada a 150.000 viajeros de Bogotá y los 17 municipios aledaños a la capital confirma que los viajes en motocicleta y vehículos se incrementaron en los últimos siete años, perjudicando el desplazamiento de personas en condición de discapacidad a los estratos 1 y 2 y a los peatones. Lo que sí se anota es el gran potencial que tiene la bicicleta. 60.000 viajes en la hora pico más aguda de la mañana muestra que por aquí se puede hacer una política pública mucho más profunda de lo que hasta ahora se ha hecho. La encuesta permite a la administración distrital tomar decisiones en torno a la legitimación de la peatonalización, el mejoramiento de las aceras y vías locales, estrategias para invertir en las troncales de transporte colectivo y analizar una política de subsidios para estratos bajos que permita que los caminantes puedan utilizar el transporte motorizado.